Una buena pasta con albóndigas de chorizo, hongos y una salsa de queso que te va a encantar. Estos son los chorizos que voy a utilizar. Chorizo pimentón, ojo, del que se desmenuza. Y un tipo argentino, que lo que haremos será moldear pequeñas albóndigas. Eso sí, compactalas muy bien para que no se agrieten y conserven su forma durante la cocción. Hazlas así, pequeñitas. ¿Qué tantas? Las que quieras. Yo estoy utilizando un chorizo de cada uno nada más. En cuanto a los hongos, utilizaremos unos shiitake, unos hongos deshidratados, que vamos a rehidratar simplemente con agua. Esto procura hacerlo con unas dos horas de anticipación. O bien, si utilizas agua tibia, en 30 o 40 minutos, están listos. Cortando también algunos champiñones frescos, tanto blancos como cremini. Este tipo de champiñón ya cuando tiene su bañito con la salsa, se hacen carnocitos con un excelente sabor. Vamos a utilizar también espárragos. Solo retiramos esta parte y al resto lo cortamos así. Cortando también un poñado de espinacas. Estas reducen considerablemente su tamaño. No tengas miedo en utilizar bastantita. Y ya para empezar a cocinar, cortamos unas tiras de tocino en trocitos. Es lo primero que va a ir a dar a la olla, a que dore ligeramente y suelte su propia grasita. Que cuando eso suceda, agregamos las albóndigas de chorizo. Hay que empezar a sellarlas. Estas a su vez también estarán soltando su grasita. Así es que con la fusión de lo que el tocino suelta, habrá un buen desabor. Más o menos, a media cocción las albóndigas, agregamos los champiñones blancos y cremini. Para que suavicen más o menos por unos dos minutos. Y enseguida, agregamos las espinacas. Estas en dos o tres minutos reducirán un buen su tamaño. Observa. Y en ese momento, agregamos los espárragos. No les des mucha cocción, simplemente una salteada. Agregando enseguida, los shiitake. Checa como ya rehidratados, tomaron flexibilidad. Los agregamos a la olla y damos un minuto más para que impregnen su sabor. A estas alturas, ya tengo una olla hirviendo a la que le agrego simplemente sal. Es aquí donde vamos a cocinar la pasta. En este caso, voy a utilizar farfalla. Su nombre se deriva de la palabra italiana farfalla, cuya palabra significa mariposas. La encontrarán en el supermercado en un mix de colores. Así está más coqueto este asunto. Por lo que el fabricante indica unos ocho o nueve minutos de cocción. Así es que, ya en el agua, movemos de vez en cuando hasta que esté lista. Mientras en la olla, así es como vamos. Agregamos unos 20 gramos de crema espesa, 150 mililitros de crema líquida y un poco de crema de esa de la que solemos usar para los taquitos dorados, para las flautas. Yo por la consistencia, aunque con las dos cremas anteriores es suficiente. Agregamos un poco y ya simplemente mezclamos muy bien. Ojo, recuerda estar moviendo de vez en cuando la pasta para que no se te pegue. Cuando quiera hervir la salsa, ya con esa temperatura, agregamos queso parmesano, cantidad al gusto, consiéntete, queso mozzarella también y cheddar. Esta combinación te va a encantar, harán de esta salsa todo un manjar. Que ya viene mezclado este asunto, agregamos la pasta, al dente, ya de granada. Y solo mezclamos muy bien, que se adhiera de la mejor manera la salsa a la pasta, con la redistribución de los demás ingredientes. Y listo, ahí queda. Servimos esa pastita cremosa en salsa de queso, con albóndios de chorizo y hongos. Y por qué no, quesito fresco desmoronado también. Y es así como la tenemos lista. Créeme, te va a encantar. Es una auténtica delicia.